El libro es un volumen que reúne tres libros anteriores del autor, por eso el título, y que son lo que podemos caracterizar como libros de memorias en los que se mezcla la experiencia histórica y los recursos de la literatura para hacer una serie de relatos, tres relatos, sobre lo que podemos decir la construcción de una memoria colectiva. Y con este libro, trilogía, estamos inaugurando una colección que lleva precisamente por título genérico de la buena memoria, o sea, con el libro de Norberto empezamos esa nueva colección para Unirío. En la modalidad va a estar, por supuesto, vamos a estar acompañándolo desde Unirío al autor, yo diría algunas palabras con respecto a la colección, sobre todo porque el libro va a hablar el mismo Norberto, después va a haber otros escritores que van a dar fragmentos del texto y nos va a acompañar el músico Miguel Ángel Toledo. Va a ser el viernes 24, desde las 8 de la noche vamos a estar en la sala principal del Teatrino de la Trapalanda.